Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Sandra Chef Pastelera y este es tu canal de recetas sanas, dulces fáciles y snacks saludables. Hoy vamos a hacer este delicioso bizcocho Sacher de chocolate. Súper saludable, sin azúcar, sin harina blanca y muy facilito de hacer. Yo le he cambiado el sabor a la mermelada y en vez de albaricoques le he puesto de frambuesa. Pero tú puedes ponerle el sabor que tú prefieras. Si te gustan este tipo de recetas saludables y deliciosas y todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita. Y así no te perderás ninguna de estas recetas. Ahora ya sí, vamos a repasar la lista de ingredientes que necesitaremos para hacer esta deliciosa receta. Vamos a necesitar un huevo, 50 gramos de mermelada sin azúcar, del sabor que tú prefieras. 70 gramos de el edulcorante que más te guste, yo siempre uso eritritol. 30 mililitros de aceite suave, puede ser de oliva, de coco o el que prefieras. Una pizca de sal, 220 gramos de harina de avena, 15 gramos de polvo de hornear tipo royal, 220 mililitros de leche, la que tú prefieras. 40 gramos de cacao en polvo sin azúcar y 25 gramos de chispa de chocolate sin azúcar. Esto es totalmente opcional. Y luego para el relleno también le he puesto más mermelada sin azúcar. Toda esta lista completa de ingredientes la encontrarás abajo en la descripción del vídeo, detallada y así siempre la tendrás a mano. Ahora ya sí, vamos a repasar la receta paso a paso. En un bol vamos a echar el huevo. Le vamos a echar también el edulcorante, el aceite suave y la mermelada sin azúcar. Yo he escogido de frambuesa que tenía por casa, pero vosotros podéis coger el sabor que prefiráis. Bueno, batimos hasta unificar estos ingredientes. Y cuando lo tengamos listo ya iremos añadiendo más ingredientes. Ahora toca el turno de la leche. La leche podéis utilizar la que queráis. Yo he puesto semidesnatada. Eso sí, la he calentado un poquito al microondas, ¿vale? Que no esté fría del frigorífico. Un poquito templadita. Y ahora en un bol aparte ponemos la harina de avena, el cacao en polvo sin azúcar, el polvo de hornear tipo rollar y la pizquita de sal. Y vamos a mezclar estos ingredientes secos para que sea más fácil. Luego a la hora de echarlo a la mezcla principal, que estén bien mezcladitos y así nos salga perfecto este bizcocho. Bueno, en este punto ya podemos ir precalentando nuestro horno, ¿vale? Yo lo he precalentado a 180 grados. Antes de meter el bizcocho es muy importante siempre que esté el horno calentito a la temperatura necesaria. En este caso 180 grados. Bueno, cuando ya tengamos la harina así, ya todo mezcladita, ya vamos a ir añadiendola a los líquidos. Para que no nos queden grumos es mejor no añadirlo todo de golpe, ¿vale? Primero añadimos un par de cucharadas o tres, removemos y cuando se integren bien ya añadimos el resto. Esta receta es perfecta para cualquier desayuno, merienda, para tomar con cafecito, con té. Es un bizcocho ideal. Súper, súper sabroso y increíblemente delicioso. Si pensamos que no tiene ni azúcares ni harinas blancas. Es totalmente saludable y perfecto para cualquier persona en cualquier momento. Bueno, ponemos el resto de las harinas y removemos bien hasta conseguir una mezclita así, sin grumos y lisita. Y ahora ya sí, vamos a encamisar un moldecito. Yo tengo este molde de bizcocho rectangular. Este es de unos, creo recordar, 800 gramos, ¿vale? De capacidad. Y de largo creo que tiene unos 18 gramos. O sea, perdón, centímetros. 18 centímetros de largo. Y eso ha sido todo. Como has podido ver, esta mezcla se hace en un segundito. Una vez que tienen los ingredientes pesados, es coser y cantar. Ahora ya le ponemos las chispas de chocolate por encima. Si lo quieren más saludable, intenta encontrar chispas de chocolate sin azúcar. Y lo hemos cocinado por unos 30 minutos a 180 grados, ¿vale? Siempre le hago la prueba del palito. Si sale limpia, está perfecto. Ahora ya sí toca enfriar el bizcocho un poquito, ¿vale? Para que no nos quememos y lo podamos manejar con más altura. Le quitamos el papelito y yo lo voy a partir a la mitad. Con cuidadito, si está frío mejor, porque así no se nos romperá. Estoy la verdad que lo he partido un poco calentito. Pero recomiendo mejor que enfriar el bizcocho antes de partirlo para rellenarlo de la mermelada. Esto, como os he dicho antes, es opcional. Puedes rellenarlo o no, pero yo te recomiendo que lo rellenes porque le va a dar un puntito súper jugosito, ¿vale? Pues unas 3 cucharaditas más de mermelada le he echado. Unos 25 o 30 gramos más de mermelada. Y en este caso, la misma que le he echado al bizcocho. A la masa. Como os he dicho antes, puedes elegir el sabor que más te guste. Al chocolate le va bien el albaricoque, la naranja, la frambuesa. Bueno, cualquier sabor, la verdad, al chocolate le va fenomenal. Y como puedes ver, se extiende muy bien. Ahora ya ponemos la parte de arriba. Y ya está listo nuestro bizcochito de chocolate y mermelada estilo Satcher. Perfecto para cualquier ocasión que tú te lo quieras comer, regalar. Mira, si no es una belleza de bizcocho, es súper jugosito y está delicioso. Espero que te haya gustado el vídeo, tanto como a mí, hacerlo para ti. Por favor, si te ha gustado, déjame un corazoncito, un like, un me gusta, que yo te lo agradeceré siempre. Y por supuesto, compártelo o guárdatelo para cuando lo encuentre necesario. Y también, si todavía no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete si te gustan este tipo de recetas y activa la campanita y así te llegará una notificación de alerta cuando yo publique un vídeo nuevo y no te perderás ninguno. Recuerda, todo esto es totalmente gratuito. Así que eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en los siguientes vídeos y hasta la próxima.